¿Cuánto tiempo dura el permiso de lactancia en el trabajo? Hola, soy la doctora Abril Espinosa, pediatra y puricultora de la Universidad Central de Venezuela, promotora de lactancia materna ¿Cuánto tiempo dura el permiso de lactancia en el trabajo? Bien, esto va a variar según el país donde vivas Sin embargo, en algunos países hay permiso de lactancia durante casi los primeros seis meses En el caso de Venezuela, en otros países son dos meses, en otros países son tres meses o tres semanas En el caso de Venezuela, después que ya el bebé tiene los seis meses Puedes consultar con tu pediatra que te haga un certificado de lactancia materna Para que te den algunas horas o un horario flexible en el trabajo Usualmente en todos los países cuando hay un periodo de lactancia Pueden dar entre una hora o treinta minutos del horario de trabajo Y la madre puede salir a amamantar O en otro caso, la empresa donde trabajes debe contar con alguna sala de lactancia o de amamantamiento Igual, recuerda que esta información varía según el país donde vivas Y puedes consultarla con tu pediatra Puedes dejar igualmente cualquier duda atrás de nuestro muro de Somos Mamás